Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Soy Kanz, estamos de vuelta en XCOM 2 con el Tactical Legacy Pack y a ver qué nueva misión nos tiene Lidysen en su periplo por conseguir reconstruir el Avenger. Esto parece uno de los antiguos ovnis derribados. La IA de esas cosas es revolucionaria y da la casualidad de que también es el mismo sistema que pilotaba originalmente el Avenger. Si pudiese clonar el sistema, traerlo aquí y modificarlo, podría volver a activar el ordenador principal. Justo antes de que el jefe central me mate por intentar algo tan imprudente y estúpido. El jefe central nos ha ordenado ir hasta el explorador, rescatar cualquier tecnología alienígena útil que encontremos y salir de allí. Rápido, así lo dijo. Los sistemas operativos de una IA alienígena potencialmente malvada entran en esa descripción, así que solo estoy siguiendo órdenes, ¿no? Bueno, por algo te ha dado el jefe central más libertad de operar en el campo. Aunque le daría un infartito si se enterara de las movidas que estamos haciendo. Vamos a ver. Lo fundamental va a ser tomando posiciones. Vamos a ver... ...qué podemos ir observando. Avanzaré. Una patrulla enemiga. He visto un ZEM, creo que avanzado, un purificador y al menos una persona más. Por ahí no vemos nada, pero eso es una caída en picado brutal. Tendremos que bajar, de todos modos, para llegar hasta el Hogni. Podría acercarme bastante, pero no quiero que estos hagan patrulla hacia acá y me lo encuentren. Por aquí no veo a nadie de nadie, y esto es borde de mapa. Así que podría ir bastante seguro dentro de lo que cabe si me repliego en esta dirección. Tampoco me quiero quedar aquí, porque si justo debajo hay gente me verán. Me muevo conforme a las órdenes. A ver, desde esa posición... Eso es. Bueno, ya no me bloquea esto. Creo que quedaba una persona más por aquí. Esto es un oficial avanzado. Creo que había un purificador, pero puede que lo haya visto mal. Porque me extrañaba que hubiera un oficial, un portador de escudo, un ZEM pesado y un purificador. Es un grupo como muy heterogéneo. Y aunque tuve una oportunidad muy de puta madre para tirarles explosivos o detonar la estación esta o el barril este... No sé si es la mejor de las ideas. Creo que de momento me voy a limitar a tomar posiciones. Incluso si pierdo la ocasión de... De detonar las cosas que tienen cerca. Sigo teniendo un equipo con... Con un potencial de explosivos brutal. Tampoco necesito... Demasiado fuerte que me... Que me habiliten las cosas, el entorno. Afirmativo. Bueno, Florian. Nos salió francés. A ver... No me gusta nada el idioma francés, chico. Si alguno hable francés o os encanta o lo que sea, no lo soporto. Me voy a cerrar a... Vamos a ver... Me voy a cerrar a... Me voy a cerrar a... A ver... No me voy a cerrar a... No me voy a cerrar a... No me voy a cerrar a... El asalto Al propio Un par de guardias Por si las moscas Que hemos avanzado mucho 12 turnos Me parece que es tiempo de sobra Hostias Es un berserker Una patrulla alienígena Y además lleva a un sacerdote Avanzado, así que tendrá Estasis, hay que tener ojito No resulta del todo apropiado llamar Inteligencia artificial a este sistema Esta cosa es casi tan orgánica Como artificial Su sistema de navegación tiene más en común Con el sistema nervioso de un pulpo Que con un ordenador Y en cuanto a la parte táctica Es muy agresiva La última vez que intenté interactuar Con una de esas cosas Casi pierdo un ojo Sí que era un purificador Sí Con este podría detonar El tanque, el tanque Vehículo, el covehículo En serio no puedo detonar Este de aquí Ni el surtidor de combustible ¿Qué pasa? ¿Que no los veo o algo? ¿The fuck? No tiene puto sentido para mí Una Claymore de metralla Daría a casi todos Pero no a todos Tendría que acercarme un pelín más Para que les pudiera dar a todos Pero en ese caso Claro, no la podría Disparar en el mismo turno Voy a tirarla ahí Con este tengo solo una mina Pero lo que quiero no es usar la mina Es usar la La granada de plasma De todos modos Esta no tiene andanada Es una putada Si tuviera andanada Tiraría primero la mina Por aquí Y luego dispararía Una granada por ahí Pero no lo tiene Uy, este llega a pegarle Un tiro fuerte al mutón Aquel Me cago en la leche Y con el ojo del INCE ¿Qué haría? Eso me le da 97 de impacto Y lo mato Uy, que tentador El verdadero problema aquí Para eso sí que me movería El verdadero problema aquí Es si voy a poder matar A todo el grupo Y que me queden acciones suficientes Es que menuda hostia mete, tío Lo tengo que hacer Tengo que hacer esto además Antes que explotar la Claymore Porque esto es más daño Descarga los condensadores Si la Claymore explotara Pues bueno Explotó 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 El purificador El purificador Digo, el portador de escudos Se ha ido Ah, no A lo mejor lo que explotó Fíjate Fue ¿Qué es lo que explotó? ¿Qué es lo que explotó? Voy a decirle Disparo Si tengo un buen tiro Y me guardo Y me guardo el otro tiro Para el otro si se asoma Pero Eh Lo garantizo Con esa gente Se acabó La prestación Me estoy crecida Todo lo que puedo detener Está aquí arriba Tengo un tiro bueno Contra aquella Pero no De tal Lo mismo con los demás Tengo tiros decentes Pero no Alcaldes DIRECTOR swim 6 7 8 6 2 40 9 10 21 33 ' necklace 21 Probablemente es una decisión un poco estúpida realmente Porque puede esperarme sin más Que la activen en su propio turno Y probablemente no me llegaré a comer Mis paro de nadie Pero me va la acción El enemigo ha batido Efectivamente Atacadme todos a la vez El asesino perfecto Y la explosión Y la explosión amigos que todos lo hemos oído No tienes tanto brazo ¿verdad? Te vas a poner con la pistola por si alguien subiera Sería... ¿Tendré los santos cojones de bajarlo? ¿Tendré los? ¡Uf! ¡Qué huevamen, eh! Pues los voy a tener Oh, mira Un tiro gratis El sacerdote estaría brutal Si lo pudiera matar en su propio turno La verdad No tengo más turnos que el de este Creí que tenía alguna acción más Por ahí No los perderé de vista En ese caso Si que ha sido una mala idea El este Porque El berserker me la puede liar El portador de escudo Lo ha usado Aquí va un tiro Escudo eliminado Está en furia Cuidado ahí Esquiva como un mienja Madre de Dios Esto es lo que esperábamos Tiene una sorpresa por ahí Creo que el control mental se rompa Si lo dejo en estasis Reconstruir un sistema operativo biológico Desde cero Está más allá de mis capacidades Por ahora Pero mi teoría Es que puedo duplicar Algunas de las redes Usando las fibras ópticas Del Avenger Aún así Primero tendré que repasar Un poco la neurobiología alienígena O hablar con Tygan Tal vez debería dejar Que el jefe central me mate Y ya está Ahora luchamos al descubierto Si, se ha perdido el control mental Efectivamente Lo que tú digas Tronco Simplemente pégale un tiro a aquel Y ahora lo único que me queda Es dejar una guardia Contra este cabrón Tenía que haberlo puesto aquí Que aunque estuviera lejos Lo rodeo Meaceda ahora No, no, no �ena Bueno, intentará moverse Eso de esa cara De la cobertura Bueno, intento Ventar que Venid cargando A por el Tiene una espada En la espalda Tronco, o sea Bueno, le has echado huevos Le has echado huevos Eso te lo tengo que conceber Si hay algo Que papá y el jefe central Tenían en común Es su recelo Por todo lo alienígena Aún me sorprende Que el jefe central dejase subir a la nave a Tygan pero si él está dispuesto a usar los conocimientos de Tygan contra Advent yo puedo hacer lo mismo con su tecnología claro que Tygan no es un superordenador híbrido creado en un laboratorio y compuesto del ADN de al menos nueve especies alienígenas aunque tampoco podemos estar seguros de eso me esperaba que el terminal fuese distinto pero no, tecnología alienígena estándar voy a coger a hombros a la compañera por si la moscas no sé si nos la llevaremos automáticamente o no así que voy a llevármela moviendo a las coordenadas aunque eso se inicia de todo dos personas fuera de combate básicamente ah sí estaba diciendo yo ¿dónde estaba la plataforma elevada? aquella que quería yo tomar ah sí, que la volé la volé por los aires a ver si desde aquí ya pudiera piratear no, no puedo hay que acercarme soy el cazador todavía no he neutralizado todos los enemigos así que tengo que encontrarlos sin temor vamos a avanzar aquí a nuestra sombra casi no se le ve ok, yo voy no creo que papá tuviese tanto miedo de la manipulación genética alienígena como de nuestra disposición a seguir sus pasos una vez me dijo que lo más terrorífico que había visto nunca fue la mirada de la doctora Valen tras realizar su primera autopsia de un alienígena a menudo se preguntaba qué clase de trabajo habría desarrollado ella si el comandante no la hubiese supervisado espero que nunca lo descubramos pues sí de hecho sí el alien hunters voy a esperar no tengo ninguna prisa roger mi vida está en sus manos nadie por aquí alguien por allá allí un arcontez empezado portador de escudo y sectoide vaya vaya vale pero lo importante aquí va a ser una buena iniciación de nuevo que bueno es mi punto fuerte la verdad con esta tendré que dejar a la colega en el suelo para tirar un buen granadote con este ya de inicio es que tengo un tiro inicial de puta madre y si usara el ojo de lince casi llegaría a matar a cualquier de hecho podría matar a cualquiera de ellos después de la de la explosión pero claro el problema ahí es que en tal caso no tendría el beneficio de la sorpresa que es lo que me da un porcentaje de tiro tan tan alto así que nada voy a tomar las posiciones fortificadas sin más no están avanzando realmente con el jefe central es distinto no es miedo o desconfianza hacia los alienígenas es odio puro los culpa de todo lo que ha perdido lo que todos hemos perdido quien podría reprochárselo pero su rabia hace que sea corto de miras solo espero que entre en razón cuando le explique lo que estoy haciendo aquí realmente y que no tenga la pistola cerca ok ponlo debajo déjala aquí hombre mujer da igual esa acción es libre si no recuerdo mal ah pues no cuesta un turno confirmado bueno me da igual si este turno lo voy a lo tengo que tomar para precisamente esta clase de medidas la verdad que no me puedo asombrar este turno me lo tomo porque así con Shen voy a hacer esto calma aumentar punterías si me aumentan la puntería del pelotón ya he estado en él bueno no ha podido ser tampoco creo que me haga falta con el inicio tan fuerte que tengo esa es mi especialidad confirmé que los sistemas de la nave se habían clonado ahora solo faltaba librarnos de los alienígenas restantes este como está en ocultación sí que se puede acercar más y todo por aquí ya no puedo saber realmente la tentación de disparar a la puta claymore o de tirar la granada es muy fuerte pero no no debo no debo 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 ser responsable clonar esta IA significa ir en contra de todo lo que defendía mi padre significa actuar a espaldas de mi oficial al mando probablemente la mejor persona que conozco pero esto es la guerra y no vamos a ganar sin pagar un gran precio es curioso el jefe central me dijo esas mismas palabras el día que enterramos a papá vale merece la pena empezar con esto creo que no creo que merece la pena empezar con uy va creo que merece la pena empezar con una granada pero con una granada cualquiera obviamente hostia si me merece la pena empezar con la descarga de condensador es muy potente la descarga de condensador sobre todo porque también la granada tiene un radio más grande y aunque se me dispersen un poco tiene un daño muy fuerte pero también tiene una variabilidad más alta o sea parece que mató al sectoide y al portador de escudo pero en realidad es de 5 a 7 sin embargo lo que me importa es que creo que también revienta la chaf es que a lo mejor lo que reventó fue simplemente el el como se llame el del lanzallamas coño el purificador bueno yo lo si tengo lo voy a matar ya está pues ya estaría no no este está aturdido uy iba a decir como suba pero subió el otro es gracioso porque de cerca el rifle francotirador que he penalizado no no dispare a eso que volamos todo venga dale a que en las piernas le da ya estaría mi equipo y yo volvimos intactos junto a la copia del sistema de navegación alienígena puede que esta nave consiga despegar después de todo genial nos han herido un soldado pero bueno mirala ya está aquí 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 está para mí que no quiero fondo coño lo bonito que es el mundo hombre seguro que se puede sacar alguna foto con el alto loco o el agracantilado porque se vea ahí todo me gusta el juego le da dramatismo intenté llevarme todo lo que pude por el camino necesitábamos aprovechar al máximo los escasos recursos que había disponibles dos trajes de araña y un traje exo o reemplazar todos los scp por avanzados es que el traje exo también llevará un arma pesada el tirador y el comando tendría el traje de araña que los ganchos están de puta madre los tesa un poquito de menos venga voy a coger los trajes siempre vigilante implacable represalia interrumpir cosecha de almas que bruto dispara en cadena eh prefiría que hubiera ido por la otra senta zona de eliminación tabuten me han dado lanzacohetes sigue siendo cojonudo prefiero el triturador porque me encanta pero el lanzacohetes es súper bueno también puedes meter un pepinazo preciso en un rango tan grande a veces no siempre quieres el pedazo de rango de dispersión que tiene la granada pero siempre lo tienes pues nada vamos para adelante a ver cuál es la próxima misión Shen cuéntanoslo coño el coche de los cazamantasmas pero en versión moderna es un sky ranger si es un sky ranger no es un interceptor pero este ya no es el modelo antiguo ¿no? sería más parecido a lo que tenemos en esta en la actualidad digamos en este juego diario de la ingeniera jefe día 141 me ha llevado un tiempo pero la IA por fin está operativa tengo que reconocer que no habría podido hacerlo sin Tygan ese hombre tiene un talento increíble para reconfigurar secuencias de red y también para engullir hamburguesas de Advent pero no me preguntes de dónde las saca de repente nuestros repetidores de comunicaciones triplicaron su eficiencia y alcance justo a tiempo para captar la transmisión al parecer una comerciante del mercado negro encontró uno de nuestros sky rangers perdidos y va a venderlo por piezas al mejor postor parte de su botín incluye un módulo de comunicaciones operativo eso significa que quien se haga con él tendrá acceso directo a la transmisión oculta voy a asegurarme de que no caiga en malas manos bueno dice rescatar a los guardias del mercado un dron de vigilancia de Advent captó su pequeña subasta Advent no tiene fama de negociar así que ahora tiene que huir está dispuesta a entregarnos la consola a cambio de que la saquemos de aquí aún no me puedo creer que el jefe central haya aceptado se debe de estar ablandando os está dando cuenta de que personas quedan pocas sobre todo personas dispuestas a plantarles cara a los aliens vale pues tenemos que rescatar tanto a la tipa del mercado negro a la comerciante como a sus guardas que estarán vete tú a saber dónde coño están y salir de allí pues la cosa pinta compleja me dan ganas de ir un poquito por los edificios o algo y volarme por aquí pero no quiero dividir a la gente ¿dónde está mi rúter? dáteme un paseo mi vida está en sus manos vale andromedón oficial de élite y sacerdote de élite es una feliz compañía mira aquí están los guardias están con ella pero voy a subirlo directamente aquí me muevo conforme a las órdenes ahí estaba nuestro comerciante del mercado negro justo donde había dicho todavía más enemigos yo voy a decir no puede ser tan fácil como que yo vaya rápido coja a los tres y salga de aquí no hay enemigos a ambos lados la cosa puede estar peliaguda no hay si tendrá la primera emboscada de inmediato ¿sabes? al es que el andromedón es contra el que usaría la granada la mina de movimiento pero claro aquí hay es que la mina es ultra buena pero claro solo tengo una afirmativa moviendo todos cohetes eso hostias tampoco es ninguna tontada desde aquí ya veo al enemigo es que no si quiero provocar al enemigo ya o a lo mejor es que van a empezar de inmediato a pelearse contra estos porque se está justo fuera del rango pero no creo que lleguen a matar a los guardias si es posible y así que puede que para eso tenga que empezar a tomar la ofensiva pero a lo bestia el misil tiene un daño bastante respetable poco más que la granada de plasma la mina es que son ocho planos tío es muy bestia también vuela todo el puto edificio que es otra razón más para no querer tirarla aquí que dejo un poco en bragas a los colegas además no sé si llego a englobar a todos los enemigos aunque quizá precisamente lo que quiera sea quitar toda la cobertura que hay aquí para que los guardias del mercado negro puedan disparar a sus anchas pero creo que lanzar la mina me revelaba que difícil que difícil vamos con todo coño para que estáis viendo esta serie para ver tiros y explosiones y mierda para que he cogido dificultad pesadilla para que se me ponga complicada la cosa pues no se ha revelado entonces tengo que tengo que nada con este lo tengo que mover por huevos el traje de araña no llega a ningún lado desde aquí estamos lejos la gran pregunta ah mierda no llega ahí arriba la gran pregunta es si lo dejo en alto del puente con una guardia de pistola lo lo traigo aquí para poder tirar una zona de eliminación grandota pero creo que lo voy a tener que dejar arriba si voy a usar guardia de pistola va a tener que ser contra estos así que le voy a dejar aquí porque así llegará afirmativo desde aquí podría disparar al sacerdote vale por otro lado shem la puedo traer hasta aquí no quiero traerla a la derecha del poste porque si estos salen en línea recta igual la flanquean pero estando aquí imposible que la flanqueen creo pero no llega con la descarga de condensador de condensador a darles a todos y con una granada menos claro no tiene ámbito siquiera podría darle a dos de ellos puede que tenga que empezar a poner guardia sin más lo mismo puedo darle al sacerdote pero nada más este lo voy a traer porque si alguien sale del edificio le vuelo la puta cabeza eso podría entrar y pegar un sablazo pero como coño voy a hacer eso abriendo la proximidad ¿verdad? no no es la idea más sensata no llego a ninguna cobertura la puedo dejar aquí me la juego un poco a los posibles explosivos pero también es posible que el enemigo no se mueva en su turno y la mina no explote hasta que en mi siguiente yo les provoque todo hay que tenerlo en cuenta podía provocarlo yo ya con el disparo pero no quiero hacerlo sobre todo porque ya sabéis un andromedón siempre es mejor hacer que se muera en su turno el andromedón vale va a flotar si muere en su turno ya no el cazarro vale se arrepentó el bicho está fuera de estasis dime que el andromedón sale oh que tiro se ha llevado con la puta pistola dime que se asoma no se asoma no le llega a la guardia de la escopeta que putada bueno entraré a sablazos y estos vienen hacia mi me parece hasta bien se llegan a revelar si nena pues uno de estos se va a llevar el tiro de la escopeta me da que no estos se están hackeando cabrones vale a ver que ocurre a este cabrón lo puedo matar no debería despertar la guardia de la guardia que era lo único que ocupaba realmente tengo el implacable tengo la tormenta de espadas no la tengo estaría guay para poderme poner al lado de este vale me voy a guardar ese movimiento de implacable vamos a usar los turnos grandes creo bueno primero que cosas puedo detonar el camión ese cacharro que no lleva nada de cerca eso no porfa eso tampoco ni eso ni eso no puedo detonar nada útil que disparos los tengo el problema de los tíos estos que tienen un daño bastante bajete la verdad realmente tengo que tirar una claymore que poco lanzamiento o sea también puedo tirar una claymore que diera dos de estos pero no además que están separadetes no me vale la pena tirar esto ahí pero puedo alcanzar a los puedo alcanzar a los tres que guay pues esto es gordísimo esto es muy grande tengo que moverme de donde estoy no realmente no estoy en una posición de puta madre les vuelo las coberturas están fiambrísimos si no me derpea muy fuerte la zona de eliminación todo es posible todo es posible todo es posible a ver es que teniendo además la muerte desde las alturas a lo mejor quiero disparar sin más tío y matar a uno matar a otro pero técnicamente con esto mataría a los tres es que eso es lo gordo que con esto mataría a los tres pero hay veces que le da por no activarse y no se activa supongo que no me la jugaré oh mierda el segundo tiro no es con el con el rifle uff es que cagada que cagada más gorda me puede matar a tres no he matado a nadie bueno tengo un 65 de crítico brutal vale no quiero controlar ya realmente preferiría reventarlo pero joder que poquito alcance también podría hacerlo contra este cacharro pero este cacharro como he dicho lo quiero matar en su turno no en el mío tengo las dos acciones de esta que tiene un tiro malísimo contra aquel un soldado a esa posición y aquí el tiro es letal por completo pongo la guardia en mi puesto para garantizar el kill realmente bueno espérate no este tampoco mata garantizado estaba pensando para garantizar el kill pongo la guardia con la otra tal vamos a ver que probabilidades tenemos si me vale con apagarlo realmente me vale con apagarlo venga hostia que pasada podría haber ido a lo bruto pero bueno entonces tengo que bajar al otro y ponerle un guardia también pues recordad necesito dos guardias una es para este que debería ser la de esta si todo va bien y la otra es para aquel ahora si tengo que barajar la posibilidad de que aquí los amigos disparen de en otro orden rompo la sombra es importante porque si no no va a disparar voy donde me necesitan así que atraviesa una ventana no estamos a salvo no los perderé de vista y a este lo voy a sacar de ahí me cuenta como desprotegido por este pero si está desconectado posición confirmada en el siguiente turno tengo que ver ya si puedo engancharme con los soldados ay que estornudo me viene y no me viene venga fuera se reanima el traje pero no debería mover y ahora este surprise motherfucker no me lo fallo que buena frase tío es buenísima este cabrón se ha quedado con todo el personal no sé cómo es posible que alguien pueda seguir con vida por aquí recuerdo cuando papá me sacó de la ciudad todo estaba arrasado casi no lo logramos y luego todo lo que ocurrió después las cápsulas el gas si las historias que he oído sobre estos sitios son ciertas será mejor que nos demos prisa en completar la misión no te agaches mucho que ahora va a ir a ese retotivo venga te voy a concentrar te quiero saber exactamente dónde estaban esos enemigos puedo pasar por aquí pero parece como que paso por el fuego incluso si no me quemara no lo quiero hacer por el riesgo de perder el camuflaje cosa que ahora voy donde se me ordena de hecho no voy a rescatar ahora mismo a los colegas por la misma me pregunto no obstante si debería activar están súper lejos es que no me deberían poder encontrar todavía así es que algo me dice que debería avanzar con cierto reparo por aquí tengo una vale no tengo que olvidar de rematar a ese cabrón tú lo has dicho sea lo que sea que ha dicho que es agáchate mazo que está detrás ¡Target neutralizado! ¡Menos mal que estoy en forma! Pero claro, espabilaría el personal. ¡Eh! No me corre pisar. Lo que puedo hacer es plantar una Claymore, preventivamente. Pero no, no lo voy a hacer. Venga, aguantando la posición. Mira, Stanger me separa del otro lado. Nos van a cortar la retirada. Vale, pues este es el turno de las reuniones. A veces no sé cómo lo hace el jefe central. Intentar negociar con un atajo de ladrones, saqueadores y buitres. Cuesta hablar de condiciones con alguien que sabes que te vendería por un kilo de azúcar. Masha iba acompañada de un par de personas. No me pareció correcto dejarlas allí. ¡Apantando! Le va a caer una granada a los otros. A nadie me han visto. Le va a caer una granada de todas formas. ¡Apantando! Lo que pasa es que se han dividido un poquito. Mala mía ahí. ¡Avanzo! ¡Avanzo! Los compañeros de Masha parecían más agradecidos que ella. ¡Apantando! 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 La granada de plasma es de puta madre El problema es que el misil Tiene más daño pero tiene menos radio Aún así les pega a los tres El otro está demasiado lejos Pero le puedo volar la cobertura Oh, de puta madre A estrenar el juguete Este ha explotado fuertísimo Ahora sí me vale la pena aprovechar El en serio Estoy en la cabeza Estoy en la cabeza Estoy en la cabeza Atravesamos el furgón Y ponemos una guardia ahí Ya sabéis que esta mujer Se pone en guardia de forma automática Me gustaría matar a aquel Creo que puedo hacerlo Sí, sí que pude Oh, no me falles No se ha revelado por lo menos Nadie lo ha visto Nadie ha visto tu cagada Tranquilo, eh La has cagado Pero no la ha visto nadie Rolando Eh, Grim Que tranquilo por la cagada, eh Target neutralized Tengo cobertura Nos reunimos con Masha Ahora solo teníamos que sacarla de allí A ello voy Aún así me resulta fácil olvidarme de estos sitios Cuando estoy en mi taller Sepultando los recuerdos con mi trabajo en el Avenger Tal vez no debería haber juzgado a Masha tan rápidamente Papá y yo lo tuvimos más fácil que la mayoría ¿Salimos de allí? ¿Quién sabe qué habría sido de nosotros si no? ¡Otid! No quiero que parezca que estoy poniendo en riesgo a los estos inútilmente Pero sí quiero explorar ¡Muyendo a tu posición! Nunca estaba aquí Todavía oigo pasos mecánicos Pero creo que es porque se bugueó el sonido De él Posición confirmada Cuando se transformó Dos espectros y... ¡Cago en Dios! Dos espectros y dos arcontes Me cago en todo Hostia, es un grupo muy duro No las tengo todas conmigo De que los pueda matar En un solo turno De hecho, no creo que pueda matarlo Si no solo tú Tengo un balcón ahí Pero si ya es demasiado delante Tengo uno ahí Pero es demasiado lejos Para esta Y me preocupa que aquí ya me vean No esperáis Que se uno me viene Hostia, aquí el colega sí que llega Hasta el infinito y más allá El tío no evacúa ya Porque, no sé Un poquito Porque le dará vergüenza casi Si tuviera ya gancho Sería la polla, tío Cubro el terreno Esta vez voy a tener que usar la mina No tengo cobertura Entonces si me acerco Me pueden ver desde más o de lejos Bien compris, yo voy No voy a llegar aquí Pero podría llegar en el siguiente turno Si me muevo un poco más para adelante Sin embargo, a quien quiero mover adelante Es a Lily Desde ahí ya la ven Por lo menos tengo el aviso Lo que quiero es poder usar La descarga de condensador En el siguiente turno Si tiro la granada Porque lo importante Lo más importante de todo Es si puedo matar A los dos espectros En la primera explosión Porque las guardias Contra ellos No sirven Recordáis A los espectros Las guardias Se la suda Entonces estaría importante Poderlos matar En la primera explosión Ahí me verían Allí hay ventanas A ver, yo creo que esta posición En realidad no me deberían de ver Porque este tío debería ser capaz de venir Para acá Es decir, si puede venir aquí Y llega hasta ahí Debería ser capaz de venir aquí Y venir hasta ahí Pero no, parece que en este mismo cuadro Le ven Porque nadie de ellos Debería poder ver aquí Esto es una pared Voy a poner a prueba una cosa Confirma No tenía el lupus Toma hasta la derecha Joder Lo voy a traer hasta aquí Disparo a todo lo que se mueva ¿No? Básicamente Al ver estas ruinas enterradas Tan cerca de la sombra De los centros urbanos Creo que por fin entiendo Por qué el jefe central Está siempre tan enfadado Con qué facilidad el hambre Nos llevó a doblegarnos Ante ellos Qué rápido olvidamos Lo que hicieron Para muchos de nosotros La guerra ya ha terminado Los alienígenas Solo están limpiando No quiero quedarme Al lado de un coche Realmente no necesito Que mi lanzamiento Tenga mucho más alcance Solo Una casita más Entonces técnicamente Me debería bastar Con venir hasta aquí Pero Pero Joder Estoy cargando La munición Qué cojones Le he dado a la R sin querer De puta madre Pero es acción automática No, no lo es Pues vaya una cagada Bueno, es un arconte El que no se va a comer la explosión A ver que explote el coche Una trampa mortal De la huella La putada es que no me va a acercar demasiado Esta no llega a escaparse Sin que la encuentren Repa Lo tengo que acercar muchísimo Tío Para usar la descarga de comensador Tendría que acercarme hasta aquí Y quedarme ahí ¿Me la juego o qué? La descarga de comensador ¿Cuánto alcanza? Desde el I En línea recta Llega hasta aquí Y tres más por el rango Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince Dieciséis Desde ella Más tres Entonces si yo ya la pongo aquí Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho Nueve, diez, nueve, once, doce, trece, catorce, diez, seis ¡Suscríbete al canal! A ver, había un píxel... Ahí está, este es el ángulo Allá va La madre que me parió Bueno, pues ha sobrevivido el único arconte al que no le he dado con las tres explosiones Así que ahora tengo a todo el equipo para rematarlo Lo cual debería ser sencillo Debería También tengo una zona de eliminación puesta A lo mejor no le doy ni tiempo de escapar Bueno, tiene mucha vida y es un arconte bien reflejo grande Con 17, no, si le da lo mata Lo mató, lo mató muy fuerte Pues una emboscada de puta madre me salió Por ir con mucho cuidado colocando con mucho ojito al personal Lo primero de todo, vamos a cumplir el objetivo Vamos a extraer a la señorita Masha Y ahora ya nada pues Nuestra nueva amiga del mercado negro estaba sana y salva Y nos debía una ¡Morning! Dejaron un par de guardias por si vienen refuerzos Aunque los refuerzos siempre suelen avisar en este juego Bueno, se encuentra guardia instantánea Bueno, se pone guardia instantánea Tan rápido como puedo Tan rápido como puedo Estoy en el movimiento ¡Vamos a Overwatch! me pongo a cubierto semper pirelis no puedo evitar recordar la voz de papá diciéndome que corra que me vaya de este lugar y no vuelva nunca pero no creo que pueda seguir haciendo eso conseguiré ese dispositivo y volveré a casa y entonces haré que los alienígenas se arrepientan de haber venido a este mundo corremos a corre este no llega puedo mover a esta y llegará entendido, me voy a salir ahí mejor, más bonito copia eso debería poderlos sacar a todos, tengo que mover a la guerrillera y el otro debería poder saltar por el bordecín y nos iríamos a casa creí que estaba moviendo a la otra nada de prisa hermoso vámonos me largo fiof me costará olvidar lo que vimos allí pero el equipo volvió al completo con el dispositivo y la VIP las cosas podrían haber sido muy distintas el dispositivo, la VIP y sus cuatro guardaespaldas sin una herida impecable la ciudad está en la puta mierda se ha salido bien, oye tío gracias a ti están los demás aquí todo dignos le voy a quitar el fondo ese de puntería porque no es de puntería de lo que va la cosa este equipo no se caracteriza por su fineza a ver, esto queda muy guay pero como que estáis mirando en la dirección equivocada bueno, esto sería casi más apropiado mira, tenemos que conformarnos es lo que hay voy a editar a nuestro francés ¿dónde estás, hermoso? en estas misiones siempre me las apaño para encontrar algunas cosas extra ¿cómo si no consigo reabastecer a las tropas tan rápido? la lanza negra está rotísima pero el puto fusil disruptor también era muy gordo pero es que la lanza negra, tío y lo reemplace el tirador sabes que tiene... guau, ya está guardián cojonudo cobertura completa juicio not bad mejora las armaduras muro de carga ah, que puede llevar una más eliminar no está nada mal lluvia de balas manos firmes steady hands este era que si no se ha movido en un turno tiene más puntería en el turno siguiente no quiero pues, dabute tenemos la plata y dos misiones para sacar el oro vamos a sacarnos el tránsito bueno, pues nada, chicos espero que lo hayáis disfrutado nos vemos en el próximo episodio de XCOM 2 chao y la gente se ha movido en el próximo episodio de XCOM 2 y la gente se ha movido en el próximo episodio de XCOM 2 y lo hayáis disfrutado de XCOM 2 y la gente se ha movido en el próximo episodio de XCOM 2